Bienvenidos y bienvenidas a este Facebook Live que vamos a tratar la temática de fondo concursable de Castallero. Con nosotros va a estar dando los detalles de este fondo Vanessa Viasetti, gestora de la Dirección de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud. Antes de darle el pase de bienvenida e información a Vanessa, quiero informarles que esta Facebook Live va a contar con dos partes. Uno, que es donde Vanessa nos va a explicar ampliamente qué es el Fondo Becas Tallero. Y el segundo es donde ustedes van a tener la oportunidad de enviar las preguntas y nosotros a través de Vanessa las vamos a responder. Muchas gracias, Vanessa. Bienvenida. Muchas gracias, Janet. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy en esta charla. Estamos atentos, atentas a escuchar todas sus consultas, a salir de dudas. Bueno, vamos a iniciar con esta presentación de hoy. Ante todo, quiero agradecer a mis compañeros, a mis compañeras, gestores y gestoras culturales de la oficina de la Dirección de Gestión Sociocultural, porque es gracias a todas estas personas que fondos como los que tienen a concurso la Dirección de Gestión Sociocultural son posibles. Entonces, hablando de estos fondos, les comento que en este momento la Dirección de Gestión Sociocultural tiene tres fondos abiertos. La convocatoria está abierta de puntos de cultura y de becas taller desde el 18 de abril. Y el Fondo SOS Sociocultural abrió su convocatoria el día de ayer. Bueno, estos fondos, es para ponerlos en contexto, que hay tres fondos. Ayer hubo una charla por parte de Eduardo Reyes, que es el coordinador de puntos de cultura. La pueden buscar, la pueden encontrar en la página de la dirección, para que se informen acerca de este fondo. Hoy vamos a tener la charla de becas taller y más adelante se les va a anunciar cuando vamos a tener una charla también sobre SOS Sociocultural. ¿Qué es el programa Becas Taller? Bueno, Becas Taller es un fondo concursable. Esto quiere decir que para tener acceso a estos fondos hay que participar. Hay que llenar un formulario. Y vamos a tener la información más adelante de cómo podemos acceder a este formulario y qué es lo que hay que hacer para participar. Entonces, es un fondo concursable que está dirigido a personas gestoras en el ámbito cultural y también a organizaciones que trabajen en el ámbito cultural. Becas Taller busca apoyar proyectos que reconozcan, visibilicen y fortalezcan las distintas expresiones del patrimonio cultural inmaterial presentes en el territorio costarricense. Con esto, queremos decir que no son solamente las expresiones costarricenses, sino las que ya tienen toda una tradición y un récord en el territorio nacional. ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial? El patrimonio cultural inmaterial son todos los conocimientos, los saberes, los usos y las prácticas propias de un pueblo que han sido transmitidas de generación en generación por medio de vivencias, de relatos, de costumbres, de formas de expresión y de celebraciones. Las categorías del patrimonio cultural inmaterial son cinco, las tradiciones y las expresiones orales, incluido el idioma, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y las técnicas artesanales tradicionales. Esto quiere decir que si usted ya tiene un proyecto en mente y quiere aplicar por una beca taller, piense dentro de cuáles de estas categorías se ubica su proyecto. Entonces, si se ubica dentro de uno o más de estas categorías, vamos bien encaminados. Ahora, aquí tenemos ejemplos de cada una de estas categorías que les acabo de decir. La categoría número uno, que son las tradiciones y las expresiones orales, son las que se transmiten oralmente, como las leyendas populares, indígenas, los mitos o los idiomas afrodescendientes o indígenas. Así como las formas en que estos se pueden expresar, como son las alomas, las retahilas, las bombas, los cantos, dichos, frases, expresiones y expresiones populares. Aquí en la imagen vemos a una niña que fue parte de un proyecto el año pasado, construyendo bombas y retahilas para una cultura de paz. La categoría número dos son las artes del espectáculo, son las relacionadas al teatro, a la música tradicional, la danza tradicional, la poesía cantada, los bailes regionales, los conocimientos relacionados o vestimentas típicas de las zonas, de diferentes zonas, entre otros. La categoría número tres son los oficios tradicionales, usos sociales, rituales y actos festivos. Es esta categoría número tres. Son las actividades como los turnos, los juegos tradicionales, los días festivos de santos, carnavales, desfiles, como vemos aquí en la imagen, un desfile de bolleros, ¿verdad? La fiesta de año nuevo, funerales o actos mortuorios, fiestas cívicas tradicionales o culinarias, conocimientos relacionados y los oficios tradicionales. La categoría número cuatro son los conocimientos y los usos relacionados con la naturaleza y el universo. Son los conocimientos relacionados con la fases de la luna, la forma de siembra, la pesca, la cosmovisión, la forma de ver y entender el mundo de una comunidad, la medicina tradicional, los sobadores y las parteras, por dar un ejemplo. Conocimiento local de flora y fauna, conocimientos ancestrales, de caminos, de fuentes alimenticias, de conocimientos chamánicos, entre otros ejemplos. Luego tenemos en la categoría número cinco, las técnicas artesanales tradicionales. Por ejemplo, bueno, tenemos los procedimientos para elaborar objetos con distintos materiales naturales, como la madera, la piedra, metales, plantas. Incluye el conocimiento para la extracción de materia prima para su confección. Rocas o animales, como las vetas de barro, tintes naturales, entre otros. Incluye la cestería, la confección de muñecas tradicionales, redes de pesca, entre otros. Entonces, para dar un ejemplo de estas técnicas artesanales y del papel que tiene una persona portadora de tradición, que es fundamental que esté dentro del proyecto. La persona portadora de tradición, en el caso de la elaboración de la cestería, conoce en qué fase de la luna se debe de cortar el bejuco. ¿Dónde se encuentra el bejuco? ¿Cuándo hay que pelarlo? ¿Cómo hay que dejarlo reposar? Y cada una de estas fases tiene tiempos que se deben de respetar para que el material, el bejuco, sea apto para realizar la cesta. Ahora, tenemos aquí un ejemplo sobre la mascarada que acabamos de ver. Vemos que la máscara es el objeto portador, ¿verdad? De la tradición. Luego tenemos al mascarero, que es la persona portadora de tradición, que es la persona que conoce cómo se elabora la máscara. Tenemos la mascarada, que es la manifestación cultural inmaterial, y tenemos a una comunidad, una comunidad que es muy importante en un proyecto, porque la comunidad es la que nos indica si esa tradición es válida para la comunidad, o si es algo que me están trayendo de afuera, si es relevante, o si es una tradición que se está perdiendo, y qué bueno que esta persona la vino a traer a la mesa, porque tiene toda la razón, se está perdiendo y tenemos que hacer algo para recuperarla. Algunos datos importantes de las becas taller. Tenemos que la convocatoria abrió el 18 de abril y cierro el 26 de julio. Todavía tenemos suficiente tiempo para buscar toda la información que se necesita para presentar el proyecto. Un monto máximo de 4 millones de colones es lo que se está dando en esta convocatoria. El periodo de ejecución del proyecto es de abril a noviembre del 2023. Muy importante que haya un plan B. No sabemos si las condiciones de salud van a requerir que haya algún protocolo especial y tenemos que acatar esos protocolos. Y otra vez, ¿quiénes son las personas? ¿Quiénes participan? Las personas físicas o las organizaciones con cédula jurídica. Aquí vemos, les quería mostrar esta diapositiva, que es un ejemplo de talleres que se estuvieron realizando durante la pandemia, porque becas taller no se detuvo, los proyectos continuaron. Y aquí podemos ver que en este proyecto, aparte de que se realizó en un espacio abierto, usaron el distanciamiento, usaron mascarillas, había artículos de higiene personal siempre. Y como les decía, con suficiente ventilación, si no es posible hacerlo en un espacio abierto, pues sí que haya corrientes de aire, ¿verdad? Que circule el aire, que no se acumulen ahí los virus y las bacterias. Ahora, elementos importantes para considerar en los proyectos postulantes. Es muy importante que siempre esté presente la vinculación con el patrimonio cultural inmaterial. Si en esta charla no les queda claro qué es patrimonio cultural inmaterial, pueden recurrir al material que se les facilita, que se les proporciona, que está en la página de la Dirección de Gestión Sociocultural. También me pueden llamar por teléfono o pueden mandarme un WhatsApp o un correo electrónico. Ahora les damos la información. También es importante que sea una manifestación que se haya transmitido de generación en generación, que haya vinculación de la comunidad en este proyecto y que la práctica sea reconocida por la comunidad. Ahora, como unas claves de qué no es patrimonio cultural inmaterial, son aquellas expresiones que no son propias de las diversas identidades culturales presentes en el país, sino que surgieron en el extranjero y han sido apropiadas por grupos sociales o culturales para su reinterpretación. Adopción o consumo, por ejemplo, el yoga o el arte circense, la danza del vientre, capoeira, entre otros. Por tanto, no constan dentro de los procesos históricos y sociales y culturales de nuestra idiosincrasia costarricense o de comunidades que viven en Costa Rica y que se han transmitido de generación en generación. Patrimonio cultural inmaterial no es aspecto significativo de un pasado reciente de la humanidad. memoria histórica, folclor, libros de hechos o de vivencias, recopilaciones, biografías o historiografías, catálogos de fotografías, historias de guerras civiles o de actos violentos que marcaron un cambio cultural o cualquier otro proceso de recopilación o de investigación histórica que está asociado a técnicas propias de la historia o de la archivística. Ahora, ¿qué debo hacer para tener un financiamiento de becas taller? Primero, debo leer las bases de participación para ver si mi proyecto aplica a becas taller. Si veo que mi proyecto no aplica y que tampoco lo voy a obligar o forzar para que entre en becas taller, primero, mejor reviso las bases de participación de los otros fondos para ver si ahí aplica. En puntos de cultura o en SOS sociocultural. Luego, tengo que tener un proyecto en mente o lo menos, o si ya lo tengo escrito, maravilloso. Ahora, el tercer paso es trasladar el proyecto al formulario. Ahora, para que un proyecto sea exitoso, estos son así como los tips. Que tenga objetivos claros, concretos y realistas. Nosotros siempre pedimos en el formulario que los objetivos específicos no sean más de tres para que sea realista de ejecutar en el tiempo que le estamos solicitando, que sea de abril a noviembre, máximo tres objetivos específicos. Que la población beneficiaria esté definida y específica. ¿A quién va dirigido este proyecto? Planificación adecuada y vinculación clara entre los objetivos, el cronograma y el presupuesto. A veces nos han llegado algunos proyectos que dice el proyecto está relacionado con el rescate de la cestería en Barba de Heredí, por dar un ejemplo. Y en el cronograma dice clases de inglés a los niños de escuela. Y uno dice, ¿en qué momento los objetivos mencionaban clases de inglés? No está ligado por ningún lado. Entonces, que hacemos este ejercicio, que el objetivo específico tenga estas actividades, que las actividades, para tales actividades necesito este presupuesto y este presupuesto me va a llevar a una meta, a un producto, a lo que yo quiero conseguir al finalizar el proyecto. Tener un equipo de trabajo definido y motivado, con funciones claras. Eso lo trabajamos, buscamos a las personas que nos pueden colaborar. Yo siempre les insisto que es importante que tengan a una persona asistente en el proyecto. Porque una vez que inician, una vez que lo redactan, dicen, sí, yo puedo con todo. Puedo con los talleres, con pasar las listas de asistencia, con tomar las fotos, con hacer el informe, y que se hicieron las listas de asistencia. Ay, se me olvidó pasarlas. Entonces, llega un momento en que la persona becaria dice, no, no puedo con todo, renuncio, reintegro todo el dinero que me dieron, renuncio porque no puedo con todo. Entonces, antes de que esto suceda, mejor pensemos en meter en el presupuesto a la persona de apoyo. Un manejo claro y adecuado de lo que podría cambiar y cómo lo vamos a afrontar sin perjudicar el proyecto. O sea, cómo vamos a llevar el proyecto hasta el final sin que cambien los objetivos de este proyecto. Como decimos, como decimos nosotros, son proyectos vivos, nada está escrito en piedra y es muy natural que esto cambie. Imagínense cómo fueron los proyectos en el 2020, cuando se desató la pandemia, los proyectos continuaron, los objetivos se mantuvieron, pero todos los proyectos llegaron a su final, a un final feliz. Ahora, ¿dónde encuentro las bases de participación y el formulario? Bueno, nos vamos a la página dircultura.go.cr. Ahí vamos a entrar y vamos a encontrar en la página un menú que dice, desplegándolo, convocatorias. Aquí vamos a encontrar todas las que ya le mencioné. Pero también, si entro a esta página y sigo bajando, voy a encontrar el sello de Becas Taller dentro de las convocatorias. de cualquier manera, voy a llegar a Becas Taller. Cuando entro a Becas Taller, me voy a encontrar donde está la información completa de la convocatoria. Está el reglamento, las bases de participación, como le digo, es fundamental que primero lean las bases. Luego, vamos a encontrar la guía para la formulación de proyectos que es muy valioso, es un documento de apoyo muy valioso. y luego vamos a encontrar un documento de preguntas frecuentes. Si después de leer todo esto, todavía le quedan dudas, pues me llama, o me manda un WhatsApp, o me manda un correo electrónico. En la segunda parte, vamos a encontrar el formulario, también vamos a encontrar los anexos obligatorios, porque hay una serie de documentación que es obligatorio presentar junto con el formulario. ¿Por qué? Algunos dirán, es que la burocracia, pero recuerden que la comisión seleccionadora, que es la que va a revisar todos estos documentos que ustedes van a mandar, no conoce su proyecto. Entonces, hay que explicarlo con todos los puntos en las IES para que no se nos pase nada. Y la comisión seleccionadora, y poder explicar bien a la comisión seleccionadora qué es lo que yo quiero hacer con mi proyecto. Por esto mismo, también se les está solicitando por primera vez en beca hasta ayer que manden un video de máximo 90 segundos explicando con sus propias palabras de qué se trata el proyecto. Bueno, también vamos a encontrar una opción para llenar el formulario en línea. Igual, hay una serie de documentos, los mismos anexos obligatorios los tiene que llenar también. El formulario que descargan, que lo ven aquí donde dice formulario, ustedes le dan clic aquí a formulario y los va a llevar al formulario en Word. Entonces, le dan clic y automáticamente lo va a descargar en su computadora o en su teléfono inteligente. Ahí lo van a llenar y cuando lo tengan lleno, que están completamente seguros, que está como quieren, entonces lo mandan al correo electrónico que aparece ahí en la página. Fondo.becas arroba mcj.go.cr Ok. Aquí vemos el formulario digital que lo vamos a llenar y aquí vemos el Google Form, el formulario de Google que lo vamos llenando, lo pueden dejar ahí, lo sigo llenando otro día, al día siguiente lo voy a completar y cómo era que iba al objetivo, entonces mejor mañana sigo, que estoy como la mente más fresca y ahí lo voy llevando poquito a poco hasta que ya considera, yo considero que está completamente listo, como lo quiero, entonces le doy a enviar. El material de apoyo que les decía antes, tenemos primero la base de participación que es importante, ir viendo las bases conforme voy llenando el formulario y también la guía para la formulación de proyectos, tanto en las bases como en la guía van a encontrar un glosario donde explica qué es patrimonio cultural inmaterial, qué es una persona portadora, qué es una comunidad, ahí van a encontrar la explicación de las palabras, la definición de esas palabras que son de continuo uso en el fondo becas tallera. el envío del formulario y de los anexos al correo electrónico fondo.becas arroba mcj.geo.cr este correo funciona únicamente para la recepción de los formularios y automáticamente les va a responder que fue recibido. tenemos también este número de teléfono, algunas personas me han dicho pero ese número no tiene que ser de un celular, no, este es el número empresarial de la dirección de gestión sociocultural 2223-6369 que funciona únicamente para la recepción de proyectos. Aquí tienen también la información de contacto para que me contacten mi nombre es Vanessa Viasetti trabajo para el departamento de fomento cultural de la dirección de gestión sociocultural y mi número de teléfono donde también me pueden enviar mensajes de whatsapp es el 8420-7608 mi correo electrónico para consultas equipo becas arroba dircultura.go.cr tenemos también otra modalidad para casos de emergencia únicamente para casos en los que no pude no puedo enviarlo no tengo internet no tengo acceso a correos de Costa Rica o sea no tengo como una opción para hacer llegar este formulario y mi proyecto mi propuesta de proyecto lo van a encontrar en la base de participación ahí está el contacto de todas las personas gestoras culturales de la dirección del departamento de fomento donde las pueden contactar las llaman por teléfono le dice vea tengo este problema no puedo no tengo internet no tengo cómo enviar el formulario usted me puede ayudar entonces se lo pueden entregar a esta persona pero solamente en casos como así de extrema urgencia porque desde el 2020 de la pandemia estamos recibiendo los formularios solamente en digital entonces esta es la información y estoy abierta a las consultas Janet tienes preguntas muchas gracias varias muy clara la información de este fondo de Castaller gracias a las personas que nos han acompañado también vamos a agradecerle a Juan Rafael Valverde don Juan Rafael nos consulta si esta charla la va a quedar grabada si al igual que la de puntos de cultura que se dio ayer las dos charlas quedan colgadas en la página de el facebook de la dirección de gestión sociocultural además se incorpora dentro de la página de la dirección de cultura www.dircultura.go.cr ambas charlas van a quedar posteadas tanto en nuestras páginas de facebook nuestras redes sociales también en twitter para que tengan mayor forma de poder accesar a la información vamos a ver también Bruce González muchas gracias don Bruce don Bruce nos consulta sobre el fondo SOS sociocultural van a poder decirle a partir de cuando se abrió el punto el fondo SOS sociocultural si la vamos a ver vamos a ir más bien a la página de la dirección de cultura toda la información don Bruce está en la página de la dirección de cultura la pueden ver será que estoy compartiendo no www.dircultura.go.cr vamos a compartir de nuevo porque quiero que puedan ver ahora sí no ahora sí se ve la página ok puedes ir a la primera noticia ajá entonces aquí está la dirección dircultura.go.cr y aquí vamos a encontrar SOS sociocultural el nuevo fondo concursable de la dirección de gestión sociocultural abre su convocatoria entonces lo que yo les decía hace un momento es que si bajamos en esta página vamos a encontrar las convocatorias entonces aquí van a encontrar el de becas taller que acabamos de escuchar el de puntos de cultura que sé que mi compañero Eduardo ayer les dio la charla y más abajito encontramos SOS sociocultural entonces si le da click ahí va a encontrar toda la información de SOS sociocultural y aquí también están las bases de participación como le digo fundamental primero leer las bases luego está el reglamento el formulario los anexos toda la información que necesita de este fondo Vanessa y volviendo al fondo becas taller podemos recordar las categorías si tenemos las categorías la uno tradiciones y expresiones orales dos artes del espectáculo tres usos sociales rituales y actos festivos cuatro conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo cinco técnicas artesanales y tradicionales hay algo que también quería agregar aprovechando que estoy aquí en la página de la dirección aquí ingresé yo al apartado de becas taller y si seguimos para abajo para abajo para abajo hay un video importante sobre lo que es el fondo becas taller también hay un video sobre lo que es el patrimonio cultural inmaterial y abajo hay otro apartado que se llama proyectos aquí pueden entrar y ver los diferentes proyectos que se han apoyado se han financiado con fondos de becas taller en los últimos años digamos aquí tenemos todos los del 2021 y poco a poco estamos alimentando la página con otros proyectos pero ahí van a encontrar información pueden buscar si hay proyectos similares al de ustedes cuál fue el producto cómo lo presentaron entonces aquí esto es también otro material de apoyo que puede ser valioso claro Vanessa y qué tipo de proyectos pueden participar por ejemplo vemos ahí abajo en la página que tenemos diferentes ejemplares de los proyectos ¿verdad? uno de los que puede tal vez uno de los más reconocidos la gastronomía por ejemplo puede participar como un fondo concursable de castellera si la gastronomía es un tema muy interesante muy recurrente este tenemos por ejemplo esa la historia de Guatuso contada a través de la gastronomía esto unió mucho a la comunidad fue un proyecto que unió mucho a la comunidad porque no tenían tan fresco en su memoria que estaban perdiendo la tradición de sus comidas entonces la llegada de este proyecto entusiasmó mucho a la comunidad y aportaron y aportaron sus recetas la becaria seleccionó a las personas que le iban a hacer las recetas y sumamente interesante cada uno de los proyectos que hemos visto aquí vemos también la ruta de la rosquilla es un un audiovisual el producto donde el becario hizo una un análisis de de la diferente forma de elaborar rosquillas en tres lugares de Guanacaste también hemos tenido por ejemplo recuerdo una beca fue aquí van a encontrar el recetario de la cocina del negro e indígena lo hizo una becaria que tenía tiene raíces madre madre indígena y padre negro que que hizo ella perdón aparte de que ella dio clases para enseñarle a la gente a aprender esas recetas a las mujeres para que tuvieran una herramienta de vida también hicieron un recetario que lo pueden encontrar aquí en la página claro eso por dar ejemplos sobre lo que es la gastronomía sí también es importante Vanessa decirle a las personas que van a participar que van a contar con un acompañamiento de los gestores de la dirección de gestión sociocultural ya cuando son elegidos verdad su proyecto es elegido tal vez si podemos comentarles cómo es ese acompañamiento por parte de los gestores bueno la dirección de gestión sociocultural su departamento de fomento cultural tiene un equipo de lujo en todo el país entonces en las siete provincias están en las siete provincias zona norte y zona sur tenemos a los a los compañeros gestores y gestoras culturales que también acompañan proyectos en cada una de esas regiones con apoyo de otras compañeras que estamos ubicados como más en el área central entonces estas personas van a estar con ustedes las personas que resulten seleccionadas para para que ese para que ese proyecto sea exitoso entonces es la persona a la que pueden recurrir cuando tienen dudas o cuando tienen algún problema alguna situación o porque quieren cambiar algo esa persona va a estar ahí siempre apoyándolos acompañándolos y como le digo tratando de que su proyecto sea exitoso para que la comunidad se vea beneficiada y ojalá sigan presentando proyectos y avanzando y generando sus propios proyectos como comunidad sí ahora decías Vanessa dentro de la de la charla que diste que es importante que las personas tengan a una persona de apoyo cuáles serían las condiciones de estas personas que le pueden apoyar y en qué sentido pueden hacerlo sí como como explicaba antes el proyecto cuando ya está en ejecución tal vez como dicen no es lo mismo ver a venir que bailar con ella ¿verdad? ya cuando uno esté con el proyecto en ejecución se da cuenta de la cantidad de cosas que representa como yo decía ahora yo voy a dar el taller pero también puedo tomar las fotos y también puedo pasar la lista de asistencia también puedo acomodar el salón también puedo amasar la arcilla para que esté lista cuando llegue o sea cuando voy a dar el taller cuando termine el taller me volví loco me volví loca porque no ya basta con todo entonces es importante que pensemos en todo esto antes de cuando ya estamos redactando el proyecto voy redactando la lista de las actividades voy sacando el presupuesto y me voy dando cuenta que sí que es una cantidad de trabajo lo que amerita el proyecto que mejor voy a buscar alguna persona que yo conozco que sé que es hábil redactando informes que yo lo que digo es que siempre tenemos que buscar cómo compensar las habilidades o las debilidades que yo tengo tal vez yo no sea buena tecnológicamente verdad que para atender estar atendiendo el whatsapp y para estar atendiendo correos electrónicos no tengo esta esta destreza esta habilidad entonces voy a buscar una persona que me pueda colaborar con esto de ahí ahora los jóvenes verdad la juventud que uno dice está volando en esos temas tecnológicos y le damos una oportunidad a una persona joven verdad también hay que recordar también ahora que hablo de esto de esto y bueno que es importante que consideren a una persona que les ayude en toda la logística en ayudarnos a preparar el salón antes de que lleguen las personas al taller o que levantar la lista de asistencia porque se me olvida que tengo que levantar la lista de asistencia que hay que tomar fotos porque tengo que tener un registro fotográfico para que me crean que estoy haciendo los talleres también es importante mencionar que las becas taller los fondos concursables son un traslado de fondos públicos fondos de todos los costarricenses y debemos transparencia a los costarricenses de lo que estamos haciendo del uso que le estamos dando este dinero por lo tanto nosotros en la dirección llevamos un expediente de cada uno de los proyectos este expediente digital super ordenado está a la disposición de los costarricenses una vez finalizado el proyecto se trasladan al archivo central y cualquier persona tiene acceso a los expedientes entonces las facturas electrónicas tienen que haber transparencia en el uso de los dineros en el expediente va a constar cada uno de los gastos de los servicios que contratamos todo va a estar ahí detallado en un excel todos los gastos las facturas al lado las fotografías de todo el proyecto el expediente es el fiel reflejo de lo que fue el proyecto entonces importante considerar esto verdad que es importante la facturación electrónica de cada uno de los gastos en nuestro proyecto y por lo tanto cuando redactemos el presupuesto perdón hay que considerar el IVA dentro de cada uno de estos gastos claro Vanessa ¿qué pasa si por ejemplo mi proyecto es en una zona muy alejada y no cuento con ese tipo de asesoría o ese tipo de documento por ejemplo la gente en las comunidades difícilmente va a tener una factura electrónica con los recibos se puede sí es que depende mucho del caso verdad porque algunas personas dicen es que en Punta Arenas no conseguí una ferretería donde comprar un martillo y bueno uno dice ya en estos lugares un martillo con factura electrónica verdad entonces ya en estos lugares no es fácilmente creíble que no hayan conseguido una ferretería donde comprar un martillo en esos casos uno lo sopesa lo analiza con los compañeros con las compañeras gestores que están en la región y les va a preguntar es cierto que en Punta Arenas no hay un lugar donde comprar y esa persona nos va a decir no existe tal y tal y tal ferretería y además existe tal y tal y tal y tal depósito donde hay facturación electrónica entonces sí aplica en ese lugar facturación electrónica los comprobantes de pago aplican para zonas rurales muy alejadas donde por ejemplo necesito la compra de semillas para el proyecto de intercambio de manos que es una forma de trabajo que existe en territorios indígenas donde se van colaborando como un equipo en las parcelas de cada uno de los integrantes del equipo entonces necesito comprar semillas para comprar semillas salir de Amubri para ir hasta Limón Centro a comprar semillas facturadas el gasto en transporte los diferentes buses que tienen que tomar suena como un poco ilógico ¿verdad? cuando es más fácil ir al al intercambio de semillas o al lugar donde proveen las semillas y comprarle con un comprobante con un recibo comprobante que yo hice esta compra entonces en estos casos aplica cuando cuando es como más fácil dejarlo en la comunidad ese dinero que hacer un gasto trasladándome hasta no sé 20 kilómetros para hacer esa compra sí porque además necesitaría un comprobante del medio de transporte utilizado para ir todos los comprobantes del bus y del tren y de la lancha porque para salir de Amubri hay que tomar un bote ¿verdad? una lancha entonces no me van a dar el comprobante de pago sí entonces para todo eso se necesita una justificación un comprobante Caro Castro nos pregunta dice si uno escoge una categoría o se pueden dos una parte del dinero a cada una o sea si mi proyecto comprende las dos dos categorías tradición oral y digamos que medicina medicina natural puedo presentar ese proyecto y participar en ambas categorías y dividir el monto de la beca o sea lo que está presentando es un proyecto es un proyecto o sea si me dice que va a participar en dos categorías con dos proyectos diferentes ya está participando en dos proyectos nosotros lo que lo que le indicamos es que participe con uno solo porque uno solo es el que va a resultar seleccionado en caso de resultar seleccionado entonces mejor invertir toda la energía en un proyecto porque tengo que conseguir cartas tengo que conseguir cotizaciones tengo que conseguir una serie de documentos que si me voy con dos proyectos pierdo mucha energía en dos proyectos si mejor uno bien enfocado exacto y si bien sólido verdad nos pregunta María del Carmen Chávez que ella ejecutó un proyecto en el 2020 ¿cuánto tiempo después puede esperar para solicitar nuevamente una beca taller? ya doña Carmen hola doña Carmen doña Carmen puede este volver a presentar el proyecto de Guanacaste y para que quede claro a las personas que nos escuchan ¿cuánto tiempo después pueden solicitar nuevamente una beca? lo que dice el reglamento es que no pueden solicitar financiamiento no pueden presentar proyecto mientras estén en ejecución o sea si las personas que actualmente están ejecutando un proyecto no pueden volver a participar tienen que esperar a finalizar su proyecto que nos conste que fue una persona o una organización ejemplar que acató las indicaciones que presentó los informes que cerró su expediente con nota 100 para nosotros poder decir si esta persona vale la pena que extienda o que vuelva a solicitar proyecto fue una persona que realmente confiamos en que va a ser un buen trabajo en la comunidad Vanessa y si se presenta un proyecto a los tres fondos concursables y me eligen en los tres ¿qué hacemos? tiene que seleccionar uno tiene que elegir uno nosotros tenemos una base cruzada que el excelente equipo de producción nos ayudó a hacer una plataforma donde cotejamos toda la información por ejemplo no solamente de puntos de cultura y de SOS sociocultural sino también de cualquiera de los fondos del ministerio de cultura esta persona en este momento está participando está siendo beneficiada con un proartes o con el fauno o con una beca del colegio Costa Rica un punto de cultura etcétera nosotros lo tenemos en la base en la plataforma cruzada la información nos va a saltar que esta persona está participando o que está siendo beneficiada en ese momento con fondos y en el caso de que esté participando en ese momento en varios fondos o en otro fondo más tenemos que esperar el resultado para ver si es seleccionado o seleccionada y que esa persona indicarle en una carta que tiene que escoger ¿verdad? ¿cuál de los fondos en cuáles de los fondos va a ejecutar su proyecto? si se presenta el caso Vanessa por ejemplo yo estoy ejecutando este año mi fondo no sé probartes por decirte algo ¿verdad? y resulta que probartes termina a fin de año pero la convocatoria de becas talleres ya está abierta ¿qué sucede si yo termino mi probartes en diciembre y becas talleres en el 2023? ¿puedo presentar aún así el proyecto? no no porque en la plataforma de nosotros esa persona parece como que todavía no ha entregado resultados de su proyecto ok entonces queda claro a Francisco Guevara muchas gracias el producto final debe ser documentado por escrito virtual o de ambos modos de cualquier manera puede ser puede ser un audiovisual puede ser un registro fotográfico el único caso que no hay un producto es cuando son talleres porque los talleres por sí mismos son un producto si estoy dando talleres a la comunidad le estoy entregando ya le estoy devolviendo ya a la comunidad algo pero si se trata de entrevistas o si se trata de una memoria de la comunidad o por ejemplo las bombas y las retajilas que estoy viendo ahorita acá esos eran talleres entonces en las bombas y retajilas sí nos dejaron un producto porque quedó una página con un directorio cultural pero no no es necesario que entregue algo como producto este digamos en el caso de cuando son libros cuando son audiovisuales o cuando son o se trata de música ahí sí es importante que entreguen un producto y que se le devuelva a la comunidad que no es simplemente que la como una esponja le saqué toda la información a la comunidad y la comunidad no se enteró qué pasó con lo que yo hice tenemos que hacer alguna actividad tenemos que devolverle a la comunidad lo que lo que la comunidad nos dio sí puede ser también un registro fotográfico ¿verdad? uno de los productos dentro de los talleres exacto sí que sí todo un producto sí dice vamos a ver Marta López si para mi proyecto necesito comprar un producto que solo en otro país lo puedo encontrar este fondo lo cubre sí sí pero tiene que estar muy ligado con el patrimonio cultural y material ¿verdad? entonces sí tendría que analizarse ese caso ¿verdad? si ese patrimonio cultural presente en Costa Rica entonces habría que ver qué es lo que tiene que comprar afuera sí don Luis Alonso Miranda dice buenas noches qué bueno todos esos talleres disculpa mi pregunta ¿se puede un proyecto de algún deporte? no porque estamos más ligados con el con la parte cultural yo siempre les digo que se refieran al ministerio del deporte para ver qué tipo de 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 fondos tienen ellos ¿verdad? ajá y un juego tradicional jacks cromos los juegos tradicionales sí son parte de de está dentro de las categorías y se presentan de ese tipo bueno vos con la experiencia de todos los proyectos este tipo de juegos tradicionales han presentado algún proyecto que sería muy interesante también motivar a las personas ¿verdad? alguna vez ha entrado un proyecto pero lo que falta es fuerza en la redacción del documento ¿verdad? del proyecto entonces hay proyectos que se caen porque no son patrimonio cultural y material no están vinculados o porque vienen muy débiles en su formulación ajá también es importante decir que hay una categoría o una un periodo de subsane ¿verdad? podríamos decir podrías explicar ese tema sí una vez que se cierra la convocatoria bueno nosotros vamos haciendo ahí ya un filtro de cuáles son patrimonio cultural y material y cuáles no se les va a dar diez días de tiempo una vez que cierra la convocatoria diez días de tiempo se les va a comunicar a su proyecto le hace falta tal anexo le hace falta llenar tal casilla que son obligatorias y tiene diez días de tiempo para responder si no responden los diez días de tiempo el proyecto pasa digamos que inconcluso a la comisión seleccionadora con la comisión preguntará le falta tal y tal y tal documento o llenar tal y tal casilla no podemos evaluar porque hace falta esta información se le hace constar que se le solicitó el subsane y no lo presentaron entonces el documento la comisión seleccionadora será la que toma la decisión la comisión seleccionadora la que toma la última decisión siempre doña francesca nos consulta se puede dar un taller de baile si está ligado con el patrimonio cultural inmaterial sí qué tipo de baile podría ser si está ligado con el patrimonio bailes que son tradicionales de algunos grupos de Costa Rica de grupos ancestrales ¿verdad? por ejemplo en territorios indígenas el sorbón o bailes que sean relacionados con su el baile cuadrilla el baile cuadrilla en limón pero lo importante es que el baile que quiera dar los talleres de baile estén ligados con la comunidad y que la comunidad sienta que quieren rescatarlo porque es porque es su baile entonces digamos que quiero dar danza contemporánea no va muy de la mano con patrimonio cultural inmaterial habría que buscarle el trasfondo pero si se trata de calipso o de alguna otra baile más que sea una manifestación cultural propia en Costa Rica pues esto sí por ejemplo el palo de mayo entre los misquitos en esta comunidad en Pava que es una comunidad muy grande que ya está sentada que tiene muchos años de vivir en Costa Rica ellos hicieron tuvieron una beca taller para el rescate para enseñarles a sus niños el baile del palo de mayo claro don Leonel Torres dice estoy estudiando como cuidador gerontológico y cuento con una beca del ministerio de trabajo la beca me llega hasta julio y me graduó en agosto puedo participar de esta beca taller no sí porque no es una beca del ministerio de cultura ok entonces sí es importante especificar o más bien aclararles que dentro de las participaciones de fondos concursables es casi que imposible participar en los fondos del ministerio de cultura si tienen un proyecto ejecutándose ¿verdad? exactamente y pero si tienen otros si se puede en otro tipo de organización si se podría sí se podría ok Mari recordémosles a las personas los categorías o los tipos de entrega de los productos bueno los proyectos virtual física en qué en qué momento ok la fecha límite para la entrega es para enviar los proyectos es el 26 de julio entonces antes del 26 de julio es maravilloso porque yo tengo una herramienta elaborada por el equipo de producción donde ellos van digamos que chorreando los proyectos que van ingresando y como a los tres días de abierta la convocatoria ya estaban ingresando proyectos entonces para mí es súper emocionante meterme ir viendo lo que la gente propone dónde lo quieren hacer qué es el producto este entonces si ya lo tienen listo pues lo pueden mandar de una vez si lo quieren ir afinando vayan afinando pero que no se les pase el tiempo el 26 de julio la fecha límite lo pueden enviar por el whatsapp de la dirección de cultura dirección de gestión sociocultural de gestión sociocultural perdón es que quiero mostrarles vamos a ver la diapositiva bueno y hasta qué hora tienen tiempo de entregar su proyecto a media noche de forma virtual y si es en casos muy extremos de forma física hasta qué hora hasta las 4 de la tarde que es el horario de oficina que tenemos nosotros pero igual tienen que ponerse de acuerdo si van como les digo la entrega física es en caso de emergencia es un caso muy puntual tienen que comunicarse por teléfono a la oficina de gestión más cercana donde le queda más cómodo entregarlo comunicarse con esa persona para ponerse de acuerdo cuando lo van a entregar porque nuestros compañeros que están en las regiones son yo digo ellos solo sin su sombra verdad entonces no están normalmente todo el 24 las 8 horas en oficina están visitando están en las comunidades están de gira entonces no lo van a encontrar a la oficina si van a ir a tocarle la puerta lo llaman por teléfono los números de teléfono están en las bases de participación lo llaman y se ponen de acuerdo cuando puedo llegar a entregar el formulario es que tengo esta situación particular y entonces se ponen de acuerdo para entregarlo hasta cuando es es físico cuando es en papel hasta el horario que se ponga de acuerdo con esa persona gestora y si lo van a mandar en digital el documento descargado con sus anexos a fondo.becastaller arro mcj.go.cr si es por whatsapp al 22 23 63 69 igual a medianoche perdón si el el formulario entra a las 12 y un minuto a las 12 ya ya es el otro día es 27 entonces ya no se le admite el proyecto si y si es un caso extremo podría mandarlo por correo puede mandarlo por correo de Costa Rica en caso de que no tenga ni cómo llegar pero si el el sello del del correo tiene que indicar que fue entregado antes de la medianoche de el 26 de julio sería importante más bien que que esas personas se comuniquen a los números que están acá o mediante whatsapp para indicar que van a enviar un paquete para estarlos también esperando y ojalá que manden al whatsapp la copia en fotografía del recibido si lo van a mandar por correo del comprobante el comprobante correcto sí Carlos Castro nos dice mi proyecto es un emprendimiento social que busca empoderamiento de mujeres sobrevivientes de violencia podríamos mezclar talleres de defensa personal para mujeres y talleres de arte terapia para esas mujeres y sus hijos no lo siento que esté ligado al patrimonio cultural inmaterial no hay una manifestación cultural de por medio que quieran rescatar yo les sugeriría si son una organización ya conformada que tienen sin fines de lucro que ya tienen más de tres años de estar trabajando que revisen las bases de participación de puntos de cultura sí también el instituto de la mujer quizás tenga también el instituto de la mujer siempre tiene becas es entrar a la página y ver cuáles son las categorías con las que están participando ese año porque ellos también tienen el INAMU tiene un centro de becas importante sí bueno vamos cerrando Vani gracias a todos por la participación por el tiempo que han tomado para escuchar esta charla y hacer sus preguntas vamos a recordarles Vanessa nuevamente las fechas de esta convocatoria y también recordarles que este Facebook Live va a quedar posteado en nuestras páginas de Facebook y en la página de la dirección de cultura www.dircultura.go.cr vale también puedes darle un mensaje a las personas motivarles aún más para que participen yo sé que en las comunidades hay proyectos de patrimonio cultural inmaterial que hay personas portadoras de una tradición que si no se presenta un proyecto se puede perder yo los motivo las motivo a que investiguen tal vez tienen a una persona cercana que tiene ese conocimiento que ustedes dicen este conocimiento esa señora partera es la única de la comunidad esta señora sobadora o este señor sobador son los últimos y ellos no le transmiten el conocimiento a alguien más a sus hijos o a la comunidad esta información se va a perder este conocimiento tan valioso se va a perder entonces yo insto a que investiguen en sus comunidades qué es lo que quiere la comunidad si la comunidad lo considera relevante importante esta manifestación y se forman un equipo de trabajo y redactan el proyecto si les quedan dudas después de las bases de participación y las preguntas frecuentes me llaman y yo les evacuo yo no les puedo redactar el proyecto eso es lo que no puedo hacer ni yo ni tampoco lo pueden hacer ninguno de mis compañeros pero si los podemos guiar y ayudarlos para que su proyecto entre entre bien fortalecido a la comisión seleccionadora que se va a estar reuniendo aproximadamente en septiembre de este año y estará entregando los resultados en diciembre cuando ya sepamos cuánto es el presupuesto que tenemos para el siguiente año perfecto muchas gracias Vanessa también por esta grata y amplia explicación sobre este fondo concursable gracias a todos por su atenta compañía gracias por estar con nosotros y lo motivamos a que se acerquen que ustedes no están solos de que cuenta con nosotros en pro de la cultura muy buena buenas tardes muy buenos días muy buenas noches hasta luego buenas noches muchas gracias gracias